Vamos a continuar con esta Cátedra PYME, que son cuatro encuentros. Mañana jueves 31 es el segundo encuentro, que como bien dijiste, marketing digital, que es con la licenciada Evangelina Cañas, que pertenece a la Universidad Nacional de Villa Manía. ¿Qué ha pasado con la primera jornada? ¿Qué análisis, qué balance hacen? Mira, muy, muy positivo. Realmente estamos muy contentos porque dio un muy buen resultado. Si bien hay que profundizar, porque hay temas que a lo mejor se toman muy por arriba por falta de tiempo, nosotros un poco lo que vimos es que se inició con retraso porque la gente llegó media hora más tarde, ya hicimos hincapié para que mañana se estén iniciando la charla directamente a las ocho, o específicamente a las ocho, no, ocho y cuarenta como se inició el jueves pasado. Espero también agradecerle a los participantes, que son muchos, y tuvieron la delicadeza de quedarse, y después de quedarse hasta las once de la noche, hasta que terminara la disertación. ¿Qué dicen los disertantes? ¿Qué te han comentado después? Bien, bien. Primero que no se imaginaban la cantidad de gente que hubo, y también hicieron hincapié en el tema de que la gente se quedó hasta el final. Son muy poquitos los que se fueron, o que se levantaron, pero uno si no lo analizan, son gente que ya tienen un negocio que está funcionando, y bueno, a lo mejor el tema no le interesó mucho, y digamos, como era tarde, se fueron, pero son muy poquitos. La asociación empresarial área joven, ¿participa en esto? Sí, sí, sí participa. Imagínate que vos viste que había muchísimos jóvenes, y dentro de ellos hay gente que está integrando el grupo de jóvenes de la asociación. ¿Ya están hablando de lo que fue la primera jornada del éxito, de poder continuarlo con el tiempo esto? Sí, bien se dijo en la charla del lanzamiento, de que la idea es, si podemos retomarlo el año que viene, seguramente lo vamos a seguir, a lo mejor profundizando los temas. ¿Para los socios de asociación empresarial habría novedades en los próximos meses? ¿Alguna promo que estén planeando? Sí, hay novedades y muy buenas. Después ya lo vamos, cuando ya esté, estamos haciendo una encuesta sobre esa promoción, cuando tengamos ya todos los datos, ya lo vamos a dar a conocer. ¿Cómo el comercio que no está adherido, cómo tiene que hacer para asociarse y qué beneficios tiene? Y bueno, esta es una gremial empresaria, o sea que nosotros lo que hacemos es, cuando tiene alguna dificultad, podemos ver, canalizar, hacia dónde va la dificultad que tiene, y después creo que más de todo es en el tema de la capacitación, nosotros venimos insistiendo mucho en capacitación. Y bueno, ahora, suponete, todas las promociones de las tarjetas de crédito que hubo en su momento, nosotros aquí las hemos tenido todas. Y ahora, como bien decías, estamos analizando dos o tres promociones que van a ser exclusivamente para los socios.